Son las 12 del mediodía con un minutito y bueno, estamos de regreso aquí en tu Conexión Nacional como cada miércoles. Nosotros tenemos un espacio que dedicamos a la salud mental que es tan importante. Habíamos adelantado un poco de lo que íbamos a hablar hoy, Cata. Claro que sí, vamos a conversar sobre el trabajo que significa buscar un trabajo, cuáles serían las consecuencias o todo lo que sucede con respecto a nuestra salud mental cuando atravesamos un proceso de búsqueda, cuando estamos enviando el currículum, cuando no nos responden las empresas. Bueno, todo eso y mucho más con nuestra querida psicóloga Caro Yáñez, que ya la recibimos aquí en el panel. ¿Cómo estás, Carito? Bien, qué rico volver a verlas. Igualmente. Contenta estar acá. Igualmente. Caro, además que con un tema tan importante, el trabajo de buscar trabajo, la pega de buscar pega. ¿Realmente es un trabajo que uno tiene que hacer? Sí. Mira, es un trabajo y yo quiero remontarme a el año 1992, cuando compraba el mercurio. De esos años de avisos económicos. Exacto. Había un diario donde existía un espacio que se llamaba Artes y Letras. Y a algunos les comenzamos a decir Artes y Pegas. Y era así un diario. Ustedes hoy día saben que el diario físico, el periódico, tienen bajísima circulación. ¿Cierto? Está todo digital. Pero en aquella época, en aquellos días, nosotros abríamos el periódico, el diario gigante, ¿cierto? Y teníamos que estar con un lápiz marcando los avisos económicos o los avisos de trabajo. En la cuarta región también hay un diario muy famoso, ¿cierto? Que no vamos a decir el nombre, pero también en el día domingo, donde estaban todas las posibles pegas a las que uno podía postular. Y sucede que buscar trabajo es algo súper serio. Es algo súper serio y muchas veces la gente lo toma con una liviandad que no le da el valor necesario para poder decir yo quiero tener esa puerta y atravesar esa puerta porque quiero estar en esa empresa o en esta otra. Por lo tanto, hoy día yo los quiero invitar a todos que estén ahí con un papelito y un lápiz para que puedan ir incorporando algunas herramientas que son súper interesantes. Y como este es un espacio de salud mental, es importante hablar primero del ciclo emocional que está asociado a la búsqueda laboral. A ver, ¿y cómo sería eso, querida Caro? Porque siempre nos escriben muchos mensajes en diferentes secciones, madres preocupadas o personas que dicen, ¿saben qué? Lo he intentado todo y aún no aparece mi trabajo. O madres que preguntan por sus hijos, bueno, lleva muchos meses sin trabajo, ¿qué poder hacer? Y eso desgasta emocionalmente, me imagino, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Perder el trabajo de partida es uno de las variables que propende muchísimo a una alta carga de estrés. Altísima carga de estrés, como separarse de la pareja, cambiarse de casa, perder el trabajo. A ese nivel, tú dices. Está a ese nivel, perder el trabajo. Sí, porque una cosa es renunciar a un trabajo porque apareció una mejor opción, otra posibilidad, ¿cierto? De trabajo que te va a hacer crecer, más dinero, etcétera, más opciones. Pero cuando uno pierde el trabajo sin quererlo, se produce algo como esto, un ciclo emocional particular en la pérdida del trabajo. A ver, lo estamos viendo en pantalla. Existe exactamente un cierto proceso en términos de tiempo. Por eso que yo decía al principio, esto es un trabajo, buscar trabajo. Por lo tanto, hay que concientizarse. Uno tiene que comenzar a cerrar, ¿cierto? Lo que perdió. Es un duelo. Básicamente es un duelo. Se siente muy parecido hasta perder o terminar con una pareja. Es un cambio rotundo de vida. Por lo tanto, se generan expectativas. ¿Qué es el punto uno? El punto uno. Voy a buscar otro trabajo. Voy a ver qué pasa en el mercado. Quiero ver dónde efectivamente quiero trabajar. Quiero saber dónde necesito poder poner el foco. Y se van generando grandes expectativas. Porque uno, por supuesto, que está con todo este ímpetu de volver a emplearse pronto. Al principio. Es lo primero. Eso es el principio. Esta expectativa, este ímpetu, estas ganas que uno tiene de volver a emplearse. El fantasma de esa deuda que tengo que pagar y justo ahora me echaron de la pega. ¿Cómo lo hago? Y porque además, yo siempre les he dicho, el hombre, el ser humano, es bio, psico, social. Por lo tanto, se producen efectos emocionales, efectos físicos y efectos sociales en términos de los roles. Padre de familia, madre a cargo del hogar, etcétera. Todos los componentes de lo socialmente establecido. Las deudas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Vamos a estar empleados y estamos en este ciclo de envío de currículum. No me llaman, lo que decía Cata al principio. No me están llamando. Ni siquiera me están llamando para las primeras entrevistas. Y se produce esta angustia, esta ansiedad. Y comienza el no querer, el no dormir bien, el no alimentarse bien, el andar cabizbajo. En términos emocionales, triste, preocupado, irritado, estresado. Creo que es peor incluso que no te llamen cuando te llaman a una primera entrevista. Gracias, te llamamos, te volvemos a llamar. Esa espera que uno quisiera, quisiera que una empresa te llamen y te digan, ¿saben qué? No vamos a necesitarte, empleamos a otra persona. Gracias. Pero no todos lo hacen. No todos lo hacen. Si hay algo que me caracterizó, yo desde el año 1900, no sé recién, de verdad que desde esa época del siglo pasado, desde el año 99 yo estuve a cargo de procesos de selección dentro de las empresas que trabajé hasta ahora, que estoy relacionada con las empresas. Y es increíble la cantidad de unidades o gerencias o áreas de recursos humanos que no te llaman, que no te llaman para decir, oye, gracias por participar. Por último, un correo, algo. Y para mí era ley. En todas las empresas en las que trabajé, desde mí, por supuesto, dando el ejemplo, hasta todo mi equipo, el que estaba a cargo de reclutamiento y selección, tenía que informar si esa persona no pasaba a la siguiente etapa. Y eso me parece sumamente importante que se converse, porque estamos hablando de un estatuto llamado recursos humanos, que supuestamente intenta conectarnos como humanos. Y dentro de eso viene la comunicación responsable, efectiva, de poder notificarle a la persona, quizás esa persona tiene tanta ansiedad por quedar en ese lugar que no postula más nada, porque de ahí me van a llamar de alguna manera, encendí la velita verde, hice todo lo que tenía que hacer, me van a llamar. Y estás pendiente del celular y cualquier cosa. Absolutamente. Es terrible. Y ahí comienza ya la frustración, la desesperanza, que yo lo juntaría, porque en el fondo es esperar, la esperanza. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez de las emociones positivas? Sí. Y la esperanza, que es una emoción positiva, se define como la capacidad de esperar soltando el control. ¿Sí? De lo que se viene, sea bueno o malo, yo voy a asumir hidalgamente esta espera. Pero en algún minuto se genera desesperanza. Aquí ya nos pasamos al otro lado de la moneda. Y yo creo que hoy día, sobre todo con el tema del foco en el ser humano de las empresas, y que al final de este espacio vamos a hablar de la entrevista propiamente tal, yo creo que es deber del postulante también preguntar, si yo paso la siguiente entrevista o si no, ¿me van a llamar, me van a enviar un correo? Dejarlo amarrado. No estar como el diciendo, sí señorita, no señorita, bueno señorita. No, también exigir de alguna manera lo que uno merece desde el otro lado. En la salud se llama deberes y derechos. ¿Han visto ustedes cuando se van a atender alguna clínica que existe un panel gigante donde están los derechos y deberes del paciente? Ya, sí. ¿Sí? Un poco debería ser un símil a lo que ocurra en las empresas. Y partir desde el llamado a las áreas de recursos humanos para que lo realicen. Cuando uno está en esta vuelta de desesperanza, llega un momento en que se ve la luz, o hay ciertos atisbos de que algo puede suceder. Porque, insisto, en el nombre de este espacio, el trabajo de buscar trabajo. Hay que estar, hay que pensarse y sentirse desde la disciplina. Por supuesto, porque en el fondo, como decía, uno va a ir... Puerta por puerta, ¿no? No, no. Ni puerta por puerta, ni al revés. Tampoco van a ir a decirte, Cata, acá está tu pega favorita. O, Ale, acá está la pega a tu sueño. No. Uno también tiene la posibilidad de autogestionarse. Y aquí yo pondría al centro la palabra autogestión. Cuando volvemos de este desierto árido de desesperanza, nos encontramos con la resiliencia, con esa posibilidad de decir, a ver, uno empieza a sacar cuenta. Siempre se dice así cuando alguien queda sin pega o alguien quiere renunciar. ¿Cuántos meses puedo vivir sin estar trabajando? Sí. Ah, claro. Porque comienza a hacer los cálculos. Sí. ¿Cierto? Para que cuadre económicamente el tiempo de búsqueda, que más o menos el promedio, ¿cuál sería, Carito? Excelente pregunta. Entre cuatro a seis meses, hoy, en la actualidad. Hay gente que obviamente lo obtiene antes, pero yo diría que un promedio entre cuatro y seis meses de los procesos. O sea, lo que se está dando actualmente en Chile. Exactamente. Tarda una persona en volver a encontrar trabajo. En volver a encontrar trabajo. Por eso que es pega, disciplinada y seria. Y puede ser que en este proceso entre la desesperanza y la resiliencia es que empiecen a surgir otras ideas como que, bueno, de repente no me van a llamar más, de repente podría emprender. Absolutamente. Reinventarme. Sí. Absolutamente. Y lo que acabas de decir es súper interesante porque mucho de lo que ocurre hoy, las personas quedan sin trabajo y toman una decisión. Es como una pata de camino, una bifurcación. A ver, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a emplear? O la plata que tengo del finiquito la uso para invertir y armar un emprendimiento. Y que se puede dar a la vez es que absolutamente, mientras buscas trabajo, comenzar a armar tu emprendimiento para poder de alguna manera sustentarte o que algo entre. En el fondo, una especie de inversión. ¿Se acuerdan que hablamos del dinero? Que una de las patas del dinero era ahorrar o invertir. Entonces, aquí aparece esa luz. Cuando hablamos del balance, que es la etapa número 6, donde uno empieza a decir, a ver, ¿cómo me afirmo de aquí hasta fin de año? Sabiendo, y para que lo tengan súper claro en la casa y si alguien tiene alguna experiencia que contar, sería súper interesante poder hacerlo, en Chile, estacionalmente, yo diría que en todas partes del mundo, pero en Chile mucho más porque ustedes saben que 18 de septiembre es como la primera semana es lo vemos después del 18. Entonces, septiembre no existe. Por lo tanto, ojo, diciembre es un mes bajo, enero, febrero, marzo, más o menos, y en abril, después viene julio, que son las vacaciones de invierno, y septiembre. Son los meses más bajos para emplearse. Enero y febrero porque los tomadores de decisión están de vacaciones. Entonces, la gente, las personas que quedan trabajando recursos humanos, hacen los procesos de selección, pero finalmente el que corta el queque, no está. Entonces, hay que esperar. Quedan stand-by. ¿Sí? Por lo tanto, súper buena variable incluiste, Ale, del tema de poder ir balanceando de alguna manera. ¿Qué hago con esta plata? ¿La invierto y me meto en algún tipo de emprendimiento? ¿O definitivamente hago un mix entre búsqueda y emprendimiento? ¿O saben que soy un poquito más receloso con mi lucas? Voy a guardarlo, voy a darle vida a este ciclo de la búsqueda del trabajo. Y finalmente, viene esta etapa de transformación, de decir, wow, aquí tengo una carta, me fue bien, lo di todo en las entrevistas, y yo creo que ahora se vienen cosas buenas. Y finalmente, esa sensación o percepción de éxito o logro, que es, te llaman, hola, ¿cómo estás? Ale Quiroga. Sí, nosotros queremos que seas parte de esta empresa. Y es un aplauso, el switch, aplauso. Aplausos, espontáneos. Qué bonito suena eso. Qué hermoso la alegría interna. Mira, hay dos llamados en la vida. Qué hermoso, sí. Hay dos llamados en la vida que uno lo hace bien. Uno es, Cata, te transferí. Y el otro es, Cata, quedaste en el trabajo de tus sueños. Y eso también da una alegría, por un lado, y por otro también una ansiedad, porque es un ciclo nuevo, porque es un trabajo nuevo, porque quizás es una pega que no habías desarrollado previamente, o por el contrario, la seguridad que sientes porque sabes que es algo a lo que te has dedicado toda tu vida. Pero, ¿cómo regular emocionalmente esa expectativa que uno tiene cuando comienza una nueva etapa laboral? Mira, es súper interesante. Si me ayudan con el segundo apoyo, acá hay algo que me gustaría poder comentarle. ¿Tú te referías específicamente a qué cosa, Cata, con esa pregunta? Me refería específicamente que cuando tú llevas mucho tiempo desempleado y pasas por todo este ciclo que acabamos de recibir, de informar, recibes el llamado. Cata, Alejandra, Caro, quedaste en ese trabajo que esperabas. ¡Qué rico que quedé en el trabajo! Y ahora, hoy, ¿y cómo será el ambiente laboral? ¿Y qué tareas voy a tener que desarrollar en el trabajo? ¿Cómo me va a ir? ¿Me caerán bien o no mis compañeros? ¿Haré bien el trabajo o no? ¿Es lo que esperarán de mí la empresa en sí? Más o menos hacia allá iba. Voy a decir algo. Lo único permanente en la vida es el cambio. Y si ya pasamos por una etapa de estrés al buscar trabajo, ¿adivinen qué? ¿Qué? Cuando entramos a trabajar, también nos estresamos. Claro. Por todas aquellas cosas que está diciendo Cata. Ahora, y también lo he explicado acá, recuerden que hay un estrés bueno y un estrés malo, en buen chileno, pero se llama eustrés y distrés. El estrés bueno es aquel que, ¡oh! Esa emoción de voy a entrar a trabajar, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mi equipo de trabajo? El clima laboral interno. El que te motiva. ¿Cómo me van a recibir? Entonces, uno quiere, por supuesto, dar lo mejor y que tu desempeño, tu performance sea de alto nivel. Entonces, se genera una etapa de estrés. Eso todo el mundo lo tiene que saber y las personas que están en la casa, que están en búsqueda laboral, apoyen a ese componente de la familia, ese miembro de la familia que está en esa etapa. Porque va a tener más horas quizás que invertir en el trabajo nuevo, más horas quizás de lectura, de investigación, de poder leer en los códigos, porque las empresas en todos lados hay códigos. Si yo les digo a ustedes elementos de protección personal o EPP, ustedes trabajan en un canal de televisión, no van a saber quizás a qué me refiero, pero si alguien trabaja en la construcción, los EPP o elementos de protección personal son básicos. El casco, los guantes, los zapatos, antiparra. Por lo tanto, cada empresa tiene su propio código y ustedes, me imagino que en los lugares que han estado trabajando, han tenido que ir descifrando los códigos internos, la cultura, la forma del dinamismo en el día a día, que todo es para ayer, que todo es para ayer. ¿Cómo va funcionando esto en términos del engranaje interno? Así que por ahí va lo que me preguntas Tecata. Entonces, siempre preparados. Y en el momento de disfrutar, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez del savoring y de alargar las emociones positivas en la medida en que lo van pasando bien? Intenten alargarlo. Y siempre se sugiere que en los primeros dos meses las personas hagan algo que se llama como un gol de media cancha o un gran hito pronto. En el fondo, que sean capaces de marcar un gran hito en los primeros 60 días laborales. Ajá. Para que lo tengan considerado. Como dar lo mejor de uno, digamos, en ese tiempo. Porque igual todos los ojos están puestos en uno. Sí. Poder anotarse un gol de media cancha. Buena. Es muy interesante porque en el fondo es ¡guau! Se dieron cuenta. Llegó Ale y en 30 días, no sé, tenemos un nuevo auspiciador. Supongamos, en términos acá de la televisión. No sé cómo sé. ¿Cómo es? Estamos abiertas a la posibilidad de recibir cualquier tipo de auspicio. Se lo avisamos ahora, aquí a través del 14.1. Excelente. Y es cierto. ¿Cómo poder lograrlo también? Mira, acá yo puse en jerga chilensis, la pega de buscar pega. ¿Sí? Ya. ¿Recuerdan? No se van a acordar, pero yo les voy a traer a la cabeza. Siempre yo traigo a este señor que para mí es... Hoy día la gente estudia y le pone nombres a las teorías, pero la sabiduría se viene gestando desde las primeras civilizaciones. ¿Cierto? Y existió Sócrates, filósofo griego, que dijo, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Exacto. Ya. Chiquillas. O sea, ahí está todo. Para buscar pega, para encontrar pareja, para hacer un viaje, tomar decisiones, cambiarse de casa. O sea, te conoces, conoces tus competencias, conoces tus fortalezas, conoces tus áreas de mejora, tus características de personalidad, conoces en qué eres muy bueno, conoces en qué eres más o menos, conoces en lo que eres malo o no te destacas. Pero eso hay que hacerlo como a manera introspectiva y bien honesta. No es para una entrevista laboral, porque siempre preguntan eso. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? Bueno, esta parte es la pega previa a sentarme, como decía yo en los años 90, a buscar con el diario el trabajo. Ya, esta es ser honesta. La pega interna. Es decir, a ver, hablábamos, de hecho el otro día subí una cuña de esto, el cassette A y B, lado A y lado B. Sí. Nuestro lado A, súper bien, hagamos la lista. Nuestro lado B, hoy, a mí, por ejemplo, psicóloga. A mí me llamaban para una entrevista y, por supuesto que ustedes son conductoras de televisión, hay algo de la pega que no les va a gustar o que no las motiva tanto. En cualquier pega. En cualquier pega. Y uno tiene que saber cuáles son aquellas áreas, que también es pregunta de entrevista y que lo vamos a ver. Entonces, ¿se conocen? No. Porque recuerden que si ya tú entras a Google a buscar qué tengo que contestar en una entrevista de trabajo, ahí ya partimos mal. Sí, claro. Y yo creo que te pillan, ¿no? Automáticamente, si es que me imagino que se deben repetir todo el tiempo como loros prácticamente las mismas respuestas que uno puede encontrar en Google. Sí. Por ejemplo, jamás digan, es que yo tengo, pero soy muy perfeccionista y me gusta hacerlo todo súper bien a la primera. Eso no es bueno. ¡No! ¡Falso! ¡Falso! Entonces, inmediatamente por eso, uno ya queda fuera. La gente a veces se pregunta, ¿y por qué había quedado fuera? A ver, yo ya llevo 25 años en el ruedo y yo recuerdo que la persona llegaba a la entrevista y no pasaba un minuto y yo, ¡chic! La foto inmediatamente. Exactamente, claro. Ojo, sin entrar en el tema del prejuicio, sino que cuando ya entra la persona a sostener posturas falsas, se nota inmediatamente. Y por tu misma carrera, por tu misma experiencia. Defecto profesional. Claro. Defecto profesional. Entonces, ¿cuánto nos conocemos? ¿Ya? Eso es súper importante. Lo otro, la pega de buscar pega. El currículum. ¡Oh! Y siempre es un tema. Es un temón. Básico. Les voy a recomendar lo básico. Mientras menos hojas, mejor. Incluso dicen una página o dos como máximo, ¿cierto? Máximo. Máximo. Ojalá comience con un buen abstract o un resumen. Por ejemplo, Ale Quiroga y un resumen de unas cinco líneas de lo que a ti destaca. ¿En qué destaca Ale Quiroga? O sea, ¿qué estudió o a qué dedicó su tiempo en los últimos años? ¿En qué es fuerte? ¿En qué es potente? ¿Dónde estudió? La carrera que estudió, ya no pongan ni colegio, no pongan fotografía, porque es algo que tampoco está dentro de lo que se solicita, exactamente, por un tema de cuidar aquellos aspectos que puedan ser discriminatorios. Así que no se pone la foto en el currículum. Y empezar desde el último trabajo hacia atrás. Por ejemplo, estamos en el año 2024 y yo quedé sin pega este año. No me pongan lo que hicieron en el 2012. Comienzan desde el 2024 hacia atrás. Y si ya tienen más de 10 o 12 años de experiencia, tampoco pongan las primeras pegas. No pongan las primeras pegas. O sea, en promedio, ¿cuántos años hacia abajo desde este año debería se incorporar? Los últimos 10 años. Y todo va a depender del tipo de trabajo al que quieras postular. O sea, lo que sea útil para obtener ese trabajo. Lo que sea útil para obtener ese trabajo. Por ejemplo, alguno de ustedes podría tener una experiencia ya periodista. Pongamos esa profesión como ejemplo. Pero un periodista, que me encanta porque tienen un campo de acción amplísimo. Se pueden desempeñarse en distintos ámbitos. ¿Cierto? Del ámbito laboral. Pero, por ejemplo, ustedes como periodistas están postulando a ser notera de televisión. A nadie en ese trabajo en particular le va a importar que ustedes escribieron, no sé, o trabajaron en una biblioteca de referencias bibliográficas de X cosas. Claro. Pero ustedes como periodistas a lo mejor quieren postular a trabajar en una área de investigación. Y va a ser súper interesante que aparezca ahí. Trabajé como en el área de referencias de una biblioteca de turismo, por ejemplo. Ah, si ustedes, claro, modificarlo. Tienen que modificarlo. Siempre dependiendo al trabajo que tú quieras postular y ya. Tienen que modificarlo. No cerrarse por toda la información histórica. Exactamente. Muchos de algunos ponen voluntariado o ponen, mira, el idioma es importante. Si la empresa, por ejemplo, es una empresa tipo B, que son empresas donde son sostenibles, sustentables, tienen el foco centrado en las personas, cuidan el medio ambiente. Seguramente les va a servir que ustedes estuvieron un año haciendo voluntariado en algún lugar que cuidó el planeta. Ya. Siempre tiene que estar el currículum adecuado al trabajo al cual están postulando. Por eso ahí aparece CV y redes sociales actualizadas. Redes sociales. Me llama mucho la atención porque sí, de repente, he escuchado que en algunos lugares, en plena entrevista, entrevista laboral, te piden mostrar tus redes sociales en el momento, sin preparación previa. De modo que si tienes, y decían, ¿no? Si uno tiene fotos en la fiesta, todas tus fotos son así, podría jugarte en contra. No sé qué tan cierto es eso. No sé si lo hacen o no realmente o si es permitido hacerlo. En mis tiempos, así como tan en vivo y en directo como Muéstrame Tus Redes, eso es una pega que se hace antes. Ya. Incluso para algunos cargos de más alto nivel estamental, uno pone, no sé, Alejandra Quiroga en Google y arroja un montón de cosas de la vida privada. Claro. No debería interferir necesariamente. Todo va a depender del cargo. Ajá. Absolutamente. Ahora, lo que siempre digo, si ustedes tienen, hoy día la marca personal es vital. Es vital. Es vital. Es vital. Porque tú llevas tu marca personal donde sea cata. Es tu marca personal independiente del canal de televisión donde trabajes. Es tu marca personal. Y además, hay una cata del ámbito privado. Entonces, siempre recomendable es la marca personal, que es lo que tú vendes finalmente por lo que te pueden pagar afuera y donde está tu pasión, tu vocación, tu misión, ¿cierto? Es una cuenta y tu cuenta personal es otra cuenta. No mezclen los mundos. ¿Y cuándo te puede jugar en contra? Si eres una persona que está buscando trabajo y no te mueves mucho en redes sociales, ¿también te puede jugar en contra? Como que, ¿sabes qué pasa? No estás activo, digamos. Ale, cuando uno entrevista a un postulante, uno va entrevistando y va poniendo peso específico. Por ejemplo, hay alguien que seca para hacer análisis contable. Que vaya todos los sábados a bailar, que sea go-go dancer. En realidad, no te suma ni te resta. No suma ni resta. Ah, eso también tiene que ver con el criterio de quien te esté entrevistando, ¿sí? Pero, obviamente, siempre es bueno separar las aguas. Y lo más importante es mantener actualizado el currículum. Porque muchas veces hay una cantidad gigante de bolsas electrónicas de trabajo, pero hay una que reúne a todas las otras bolsas. Y que ahí yo sugiero que busquen en Google y pongan bolsa que busca las otras bolsas. Porque como no nos están auspiciando, no voy a decir el nombre. Ya, entonces, la bolsa que reúna las otras bolsas, actualicen. Porque muchas veces la gente en Recursos Humanos, y que este es un dolor, es como que callan los trabajadores de Recursos Humanos. A mí me pega muy de cerca, porque mucho tiempo hay momentos en que se nos vacían nuestras propias fuentes, ¿sí? De currículum. Y uno tiene que ir a buscar proactivamente sin que la persona haya postulado. Y de repente se encuentra con currículum de los años 80, ¿me entienden ustedes? Entonces, esa persona ya no vive en Chile, ya no se quiere dedicar a eso. Entonces, actualizar, por favor. Y el LinkedIn, que yo diría que es una de las herramientas más potentes hoy para buscar trabajo, hagan búsquedas proactivas. Pero actualicen su cuenta, por favor. Cuando uno busca pega, tiene que tener un calendario semanal de actividades. No es como, ah, voy a postular. Organicen su agenda para ver, el día lunes voy a, por ejemplo, voy a investigar el mercado. ¿Cómo se lleva a cabo un buen análisis de mercado, por ejemplo? Si tú tienes claridad, por ejemplo, una profesora que quiere postular a un cargo, cambiarse de trabajo, comienza a buscar aquellas instituciones de educación donde le gustaría trabajar, partiendo con cosas tan domésticas como que quede cerca de su casa. Que el proyecto educacional esté absolutamente orientado a su propia visión de la vida. Porque, obviamente, una profesora laica a lo mejor no le va a interesar trabajar en un colegio religioso. ¿Cierto? Un ejemplo bastante claro. Darte cuenta un poco de la filosofía interna. Buscar en las páginas web de las instituciones. La filosofía interna, incluso algunos tienen el trabajo que hacen de endomarketing o de beneficio o de salario emocional. Días libres de vacaciones, días libres de cumpleaños, bono por nacimiento de hijos, bono por matrimonio. Investigar desde lo geográfico hasta la visión de propósito que uno tiene para ver si hace match con esa organización en la que quiere trabajar. Y otra cosa muy interesante, bueno, el calendario es a todas luces organizarse en la semana para ver cómo van tus objetivos. Y el networking. Yo después de varios años de circo, había una teleserie que era como de un circo. Yo ya soy como la... El circo de las montines de toda la vida. Exactamente, circo de las montines. Entonces yo a esta altura ya soy como la dueña del circo. Me encanta, del cine humana. Exacto, ella. Entonces el networking es la palabra clave. Cuando hablamos de marca personal, googleen, busquen, investiguen qué es e investiguen lo que significa el elevator pitch. Cuenta la leyenda que un gran director de una organización, no en Chile, obviamente un gran director o un dueño no va a tener quizás ojo directo para trabajar con alguien que esté en un nivel estamental más bajo. ¿Sí? Y cuenta la leyenda que esta persona, que era un trabajador X, se sube al ascensor y tenía 15 pisos para poder entregarle una idea a ese director o a ese dueño. Y en 30 segundos le dijo, yo soy tal, trabajo acá, se me ocurrió esta idea y así lo pueden llevar a cabo. Y a este director, a este CEO, le llamó la atención y se dio cuenta de que alguien desconocido para él, a pesar de que trabajaba en su compañía, fue capaz de darle una alternativa llevadera o plausible de realizar y que generó un cambio importante e interesante para la compañía después de darle muchas vueltas, buscar asesores. Yo siempre digo, como en la leyenda que aparece en el espejo retrovisor, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Y las oportunidades, no solo para buscar trabajo, están más cerca de lo que aparentan. Por lo tanto, piensen en un elevator pitch, piensen en 30 segundos, ¿cómo te vas a presentar Ale? ¿Cómo te vas a presentar Cata? Ojo, y no en un ambiente laboral, en un asadito, porque justo pareció que el marido de la amiga que llegó no sé quién, es productor musical. ¡Ay, claro! Pero, tú no tienes idea y de repente él se acerca a ti, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, qué buena onda. Uy, ¿qué haces? Pregunta general. Yo soy Ale, trabajo en televisión, pero también soy cantante y estoy trabajando en mi nuevo single. Toma. Toma. Claro. Chan. Claro. No te puedo creer y de repente, sígueme. Bien. Sígueme, espero tú, tu cuenta de Instagram o algo porque tengo un proyecto para ti. Tú no te das cuenta, el señor que vende diarios en la esquina, la señora que trabaja en tu casa, qué sé yo, que no sé, es el administrador del edificio. Quien sea, hablen de ustedes. La gente muchas veces dice, ay, es que nadie me ha descubierto, es que nadie me ha visto. Ustedes son capaces de salir solas a decir, aquí estoy yo y desde la sencillez y la humildad, pero aquí estoy yo y soy muy buena en esto y puedo generar grandes cambios en tu compañía. Y cómo influye el estado anímico y el creerse uno mismo, el cuento, ¿no? Porque si no eres tú quien te echa flores, nadie lo va a hacer por ti. No. Cuando uno está con la mentalidad negativa, por mucho que conozcas al mismísimo, no sé, un productor musical, no sé, Tomi Motola, lo que sé, imagínate, te lo encuentras de frente. Y estás deprimido, estás bajoneado, no crees en ti, ni aunque te pregunte quién eres, no, no, pero yo canto más o menos, no, ¿cierto? Sí. Uno se cierra solito las puertas. Se cierra, es bien difícil poder hacerlo, pero mira, vamos a hablar desde que alguien puede estar preocupado con albores de depresión, pero siempre hay un red de apoyo, construir esa red de apoyo. Porque si no eres tú capaz de salir, hay alguien que puede estar ahí diciéndote, vamos adelante, no con el positivismo tóxico, decir, no, es que mañana vas a encontrar trabajo y mañana lo vas a... No. Acompañar, ver, que la persona pueda hablar, que la persona pueda decir, pedir ayuda y ofrecer esa ayuda cuando alguien esté un poquito más bajo, en términos de lo que genera la búsqueda de trabajo, que es intenso, es bien intenso. Hay algo en la búsqueda, así que networking vital, diseño de cartas. ¿Cómo es eso? Diseño de cartas de presentación o de referencias. Ustedes saben que hasta hoy, octubre de 2024, diseño de cartas tiene que ver con, yo proactivamente voy a buscar y se los sugiero, yo quiero trabajar en una universidad o en un instituto de educación superior. Yo quiero, personalmente lo digo, y lo lanzo al universo. Yo quiero trabajar en una universidad haciendo clases. Tomo las consideraciones de todo lo que yo quiero en términos del proyecto educativo. ¿Coincide con lo que yo quiero, cómo veo la vida? Por supuesto. Busco quién es el director de la carrera o el decano o quién sea el que va a ver las posibilidades de alguien que vaya a hacer enseñanza a ese lugar. Y busco que cata.tvr.com es la persona que recepciona los currículum de los docentes. Y yo le escribo a cata.tvr.com, le escribo y le digo diseño de cartas de presentación. Mi nombre es Carolina Yáñez Muñoz y soy psicóloga organizacional con más de 25 años de experiencia. Así es. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito organizacional y me apasiona el ámbito educacional. Me gustaría ser parte de tu proyecto educativo. Me presento. Tendrías la posibilidad de reunirte conmigo 15 minutos, te invito a un café. O te invito a una reunión online. Y nosotros poder ofrecer esa posibilidad, lo mismo que por LinkedIn, han visto que uno puede enviar... Conectar, claro, invitaciones de conexión. Hacer invitaciones de conexión y nos tomamos un café, tengo una propuesta para ti que tiene que ver con esto. Ojo, no sean tan misteriosos, sino que porque de repente uno hoy día con el tema de se asusta, no cree. Y es el tiempo de otra persona. Es el tiempo de otra persona. Pero si ustedes creen que sí tienen dedos para ese piano, just do it, por favor. Qué interesante lo que nos comentas, Caro, porque yo creo que muchas personas la piensan tanto y no se atreven y adjuntan inmediatamente. Bueno, este es mi currículum. Pero yo creo que es muy diferente un encuentro con dos personas, con dos humanos que miran a los ojos a la otra persona. Tú notas que esta persona está motivada, notas que al menos es confiable, etc. O sea, vendes mucho mejor tu marca personal si es que tienes ese tipo de detalles y haces la diferencia, ¿no? Totalmente. Siempre el face to face es increíble. Es increíble porque ahí tú eres capaz de observar a la gente los ojos, si los tiene vidriosos, si está respirando más agitado, si se puso triste. Es una... Tú te nutres automáticamente de lo que la otra persona está sintiendo en ese momento. Y si efectivamente eso que te está diciendo en papel le apasiona realmente. Claro. Porque puede ser que tenga una carta de referencia súper potente en el papel, como dicen por ahí cuando uno conoce a alguien en el ámbito romántico, es súper bueno en papeles. Pero a la hora de los que hubo... Claro. ¡Nada! O sea, fome, sin idea, sin tema y uno... ¡Ay, qué lata me quiero oír! En la cancha se ven los gallos. En la cancha se ven los gallos. O lo que decíamos, el discurso aprendido también. El discurso aprendido. Esos son errores. Claro. Y con el diseño de cartas, siempre salgan por la puerta ancha de las organizaciones. Porque ustedes no van a saber nunca que esa persona a la cual ustedes le reportaron o alguien que fue un gerente, los va a poder ayudar. Entonces, quédense siempre con el dato de aquella persona que tuvo un cargo superior al de ustedes, que vio efectivamente su trabajo, la vio haciendo ahí trabajo de terreno propiamente tal, que pueda hablar, que pueda entregar referencias saludables de ustedes. Nunca pongan en el currículum las referencias. Eso se pide después en la entrevista de trabajo. ¡Ah, verdad! No pongan ni expectativas de renta, ni referencias de jefaturas anteriores. ¡Ah, ya! Si la empresa requiere esa información, se las va a pedir. ¡Ah, perfecto! Pero no lo incorporen, porque además les va a alargar algo que necesitamos abreviar. Que se vea más corto. Exactamente. Finalmente, bueno, las postulaciones, que recién les acabo de dar la idea de estas postulaciones proactivas, ¿sí? Que busquen, traten de generar ese encuentro, porque ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan a las empresas de referido. Incluso, hay empresas que trabajan con sistemas de referidos. Es decir, internamente, las personas que allí trabajan, los colaboradores, ganan bonos de incentivo a que si alguien que ellos refirieron, queda contratado en esa organización. ¡Uy, no tenía ni idea que eso existía! Eso existe, y sobre todo en aquellas empresas donde la alta especificidad es requerida. ¡Ah, ya! ¿Sí? Es muy interesante. Y finalmente, la entrevista, que aquí viene la parte, dejamos lo mejor para el final. ¡Oh, lo sabroso! Lo sabroso. Así que, así me ayudan con el siguiente apoyo. Pero entienden que este título, La pega de Buscar Pega, es así. ¡Claro! Es un trabajo, disponerse, porque además cuando uno está en periodo de búsqueda de trabajo, ya hay algo, por favor, que yo lo vi siempre. ¡Ustedes saben! ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de la sonrisa telefónica? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Sí? El de transmitir esa sensación. Por Dios, pongo mi alma y todo para que me puedan creer y se los juro que llamando al postulante... No, es que claro, ahora ya uno no acepta los llamados desconocidos. Pero si estás buscando pega ya... Claro, si estás buscando pega, tienes que contestar las llamadas. Y te da la sensación que está en su casa, sí. ¡Echado! ¡Derrotado! Entonces, exacto, entonces por favor, ojo, que está bien, a lo mejor estabas despertando una siesta, ya, pero por favor, si están buscando pega, una actitud, así como luz, cámara, acción, esto está sonando y ustedes como que se sacan el aro así. Entonces, hola, o buenos días, transmitir una actitud ganadora ante la vida. Pero no mucho, porque yo más bien tenía que controlarme para aguantar la emoción. Ah, claro. Finge, demencia, ¿no? Hola. Desinteresa. Desinteresa. Echa la que quiero, pero no tanto. Pero estoy... Sí, hay que regular, porque después cuando uno corta y si recibe esa noticia, uno... Claro, uno celebra. Uno celebra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero por favor, un poquitito de onda, pongámosle al contestar, ya, oiga, y usted me puede enviar la dirección por WhatsApp. Ah, claro, como con desgano. Con desgano, porque diferente es, mira, estoy súper encantada con tu llamado, te pido un favor súper grande, yo ahora no tengo lápiz para anotar, pero tú me podrías enviar, por favor, por WhatsApp la dirección, para no equivocarme, poder llegar a tiempo a la entrevista. Es diferente, ¿cierto? Y uno tiene que ser mejor actriz Meryl Streep para poder contestar con un poquito de actitud, así que no, no lo olvides. Buen punto, buen punto. Y acá puse información gráfica. Ya. Porque entrevista, cuando a ti te llamen a una entrevista, a ver, tú postulaste a la empresa Perico Los Palotes, porque quieres trabajar ahí, es una transnacional, tienen un súper buen orientación a la persona, trabajan con un bienestar y salud organizacional y felicidad. Entonces, esa es tu empresa, ¿ya? Entonces, entrevista. Antes de la entrevista, en lo que soy bueno, en lo que soy más o menos y aquello que no, no doy pie con bola. Ya. Hay que tenerlo claro, conocerse a sí mismo. Este soy yo. Que puede ser, digamos, no sé, no voy a trabajar fines de semana, digamos. No sé, algo así, no voy a ceder en eso. Sí, ya. Sí. ¿Saben qué? Yo diría que hasta hace pocos años, la empresa tenía el poder. Y preguntaba, ¿cuál es tu disponibilidad? Y si era 24-7, era mejor para la empresa. La empresa tenía el poder, exactamente, Cata. Pero hoy, la mano de obra, por decirlo en términos más coloquiales, la mano de obra, cada vez requiere personas más especialistas. O sea, yo soy psicóloga, pero trabajo en psicología organizacional, en bienestar y felicidad organizacional, para ecualizar las conversas de los gerentes con las bases. Súper específico. ¿Sí? Entonces, tú tienes que conocerte a tal nivel que tú tienes que ir a decir, no a decir algo, sino a tener algo que decir en esa entrevista. ¿Sí? Por lo tanto, no lleguen con la sensación de que ustedes le están haciendo un favor de ir a la entrevista. Todo lo contrario. Y prepararse. Tú estás disponiendo de tu tiempo para que ellos te puedan conocer. Es un gallito interesante. Porque hay que tener mucha conciencia también a la hora de no pasarse de rosca y aparecer súper avasallante, ¿cierto? O poco criterioso. Prepotente también. Es muy desagradable encontrarse. Pero también con la transparencia justa de decir, yo mi horario de trabajo es de 9 a 6 y los fines de semana no tengo disponibilidad. Ahora, ¿cómo uno prepara esa entrevista? ¿Cómo las ideas también las concluye? Cosa de decir lo justo, lo preciso y lo necesario. Porque también si nos ponemos a hablar, 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 hablar. Esa es una muy buena pregunta. Escucha siempre. Por eso Dios nos dio dos orejitas y una sola boca. ¿Se imaginan? Si hubiera sido al revés. Nadie entendería nada. ¿Ya? Porque estaríamos plum, 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 plum. Entonces, el segundo ícono, hay un señor, una señora ahí buscando con una lupa una empresa. Sí. Ustedes tienen que llegar hablando el mismo código de la organización. Si están postulando a trabajar en la federación de tenis, ¿cierto? Tienen que saber lo que es un slice, tienen que saber lo que es un tiebreak, tienen que saber, o sea, código. Código. Código de empresarial. Tienen que leer la página web. De la empresa, claro. Porque inmediatamente, ustedes no lo van a creer. Tienen que ver incluso hasta el código de vestimenta. Porque seguramente, si yo estoy postulando a una empresa que están papoleras góticas, no van a llegar vestidas de traje y corbata. Tienen que llegar a lo mejor más emo, ¿cierto? Con un look más adecuado al ámbito donde están trabajando. Y cuando conocen la empresa y saben qué códigos hablan, cuáles son las palabras que hablan, ustedes van a poder instalar conversación. Por ejemplo, llegan a la recepción y los va a recibir Rosita, ¿cierto? Y Rosita, yo le voy a preguntar, ¿qué pasa, Rosita, con lo que apareció ayer en las noticias? O sea, uy, sí, mira, nos ha pegado fuerte últimamente y van a tener un modo de unión o de... Algo en común, ¿no? Algo en común. Tener una conversación previa. Una conversación, exactamente. Algún enganche. Algún enganche. Entonces, ese enganche lo vas a poder llevar a la conversación con el jefe de recurso humano o con la persona que te está entrevistando. Y ver las noticias, por si alguna vez esa empresa a la que están postulando aparece con alguna noticia positiva o no tanto. Por lo tanto, hay que investigar y por eso está ese gráfico de la investigación. Luego, tienes que sentarte a mirar tu propio currículum, que es algo que las personas no hacen. Se cree que alguien llega a la entrevista y conoce su currículum y me vas a creer, Cata, que no es así. Pero hay que igualmente hacer ese ejercicio. Sí. Como si yo no fuera esa persona, ¿no? Exactamente. Emulando como si fuera, no sé, una persona que esté encargada de revisarlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el entrevistador va a tener la referencia de tu currículum y te va a preguntar, ¿así es que en el año 2022 trabajaste de reportero gráfico para tal medio? Y tú a lo mejor vas a decir, es que realmente no sé si fue el 2022, el 2012 o el 2020. No me acuerdo. No puedes llegar con esa posibilidad tan incierta a una entrevista. Tienes que estudiar tu propio currículum. Genera duda, ¿no? Porque probablemente alguien va a decir, bueno, si esa persona no sabe qué hizo en tal año, quizás está rellenando el currículum con cualquier información. Puede ser mentira. Porque genera duda. Has dado en lo correcto, porque genera duda. Luego, Cata, ¿y por qué puse un currículum y un hashtag? Claro, un gato. Un gato. ¿Por qué es tan importante ese hashtag ahí? Porque tú tienes que saber cuáles son los hashtags o aquellas palabras clave que a tu entrevistador van a ser interesantes para poder hablar con él. Por ejemplo, con relación al trabajo, con relación a la organización, con relación a, por ejemplo, trabajar en una autopista. Ya están las autopistas que tampoco vamos a mencionar porque no nos están pagando este espacio. Pero en las autopistas, qué interesante poder decir, oye, me gustaría saber, uno como postulante, me gustaría saber cuál es el perfil de un asistente vial. Oh, ¿sabes lo que es un asistente vial? ¿Sabes qué? Yo he estado leyendo acerca del free flow. ¿Sabes lo que es free flow? ¿Conocen el lexical? Exacto. Se maneja de alguna manera, aunque yo no haya trabajado, porque una cosa es trabajar de analista contable en una autopista, diferente de trabajar de analista contable en un canal de televisión, diferente de trabajar de analista contable en una empresa que vende ropa femenina. Claro, claro. Y ese es el trabajo extra que uno tiene que hacer antes de buscar trabajo. Tienes que buscar esas palabras claves que van a, oh, sabe, conoce, se interesa. Se interesa principalmente. Muestra eso. Y finalmente, prepararse para la entrevista y puse ese monito rojo, ya viendo el tiempo, ¿cierto? Ya. Que nos queda. Ese monito rojo, hay algo que es una frase antigua, ¿sabes? Que dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Estoy tan de acuerdo. Me gusta esa frase. Entonces, ese monito rojo que está ahí, cuando ustedes llegan a una entrevista de trabajo... A ver, como dijo usted, ustedes son muy jóvenes, pero había una artista muy admirada por mí, Lola Flores. Madre de Lolita Flores, ¿sí? Muy amigna de Celia Cruz. ¿Españolas? Españolas, exactamente. Y de Rosario, ¿ya? Ya, sí. Y ella decía que en su vida, ella era, ¿cierto? Bailadora, flamenca. Y decía, yo en mi vida he visto mucho cantar y mucho bailar. Y yo en mis años trabajando en Recursos Humanos, créanme que he visto más que eso. Por favor, cuando vayan a entrevistas de trabajo, y porque puse en rojo, y lo menos común de los sentidos, estudiar su currículum, presentación personal impecable. Y ojo, que no tiene que ver con que vayas de traje y corbata, porque una presentación impecable puede ser una polera bonita, con un pantalón adecuado, ¿cierto? Porque distintos escenarios, pero obviamente impecable en términos de... Vamos a hablar en jerga municipal, en términos de aseo y ornato, ustedes me entenderán, ¿cierto? Higiene personal. Exactamente. No, por favor, ¿ya? Ordenado, con una actitud, con eso que les decía yo la otra vez de esa sonrisa telefónica, ¿cómo se contagia? La actitud también se contagia. No entrar derrotados. Con una sonrisa, ojalá que en los minutos previos no estén pegados al celular, sino que estén como observando a la gente, quién entra a la hora que llegan, cómo salen, cómo se visten, cómo... Porque eso mismo de poder sentarse en el salón previo a que te llaman una entrevista, te va a servir para poder colocar un tema de conversación. Así es que, bueno, aseo y ornato básico, aprenderse el currículum básico, haber leído de la empresa básico, aprender los códigos de lenguaje básico, y llevar todas las preguntas que necesiten hacer con relación a sueldo líquido, beneficios que la empresa te puede otorgar, días de vacaciones, porque hay empresas que tienen más días de vacaciones que las legales chilenas, días de vacaciones, beneficios que incluyan a la familia, permisos sin cosas de sueldo, modalidad física híbrida, qué sé yo. Pero vayan con preguntas. Y lo más importante, con la que abrimos la sesión de hoy, es... Ustedes me llaman para confirmar si pasé a la siguiente entrevista, porque esa pregunta va a alivianar lo que hablamos al principio, este ciclo emocional de la búsqueda laboral. Toda la razón. Qué interesante conversación. Qué interesante, Caro. Y en serio, como tú decías, Cata, recibimos tantas preguntas de gente, siempre, a nuestro numerólogo, a nuestra tarotista, que buscan trabajo, o para sus hijos, para sus hijas. Vamos a revisar tus redes sociales. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar aquí sobre este tema? Y me imagino un montón más, Carita. Mira, acá en las redes sociales van a encontrar mucha información con respecto a los equipos de trabajo, a la posibilidad de encontrar dentro de una organización el bienestar, poder trabajar tranquilo, poder vivir en ambientes seguros de felicidad organizacional. Estaba muy emocionada en esa foto yo. No, es que todos los momentos y todas las conversaciones donde tú nos acompañas en tu conexión matinal, siempre pasan cosas lindas. Y yo creo que este capítulo, y así como todos los anteriores que hemos vivido con Caro, usted lo puede revivir directamente en el canal de YouTube de tu conexión matinal. Siempre hay datos interesantes con nosotros. Sí, así es que, mira, vivir una vida en bienestar personal y a nivel laboral. Básicamente eso es lo que van a encontrar en mis redes sociales. Claro, muchas gracias, porque es un tema muy importante que afecta muchísimo anímicamente a las personas. Entonces, el poder hacer todo este proceso de búsqueda de trabajo, que también sea algo placentero, algo que nos nutra, algo que nos haga crecer, que nos haga mejor personas, ¿no? Así es. De eso se trata. Y ser resilientes y a todos los que están en la búsqueda de ese trabajo ideal, mucha fe y ojalá puedan todos estos tips que acabamos de entregar, poder poner ahí a disposición en su proyecto laboral. Le mandamos un besito a todas las personas que nos acompañan en sintonía. Y esto fue tu conexión matinal. Chau, chau. Chau.